Desde Juliaca, la agrupación musical A Lely, gracias a Pinturas Crons, música maestra. Señoras y señores, que sigan la música, porque aquí está en el escenario, simplemente A Lely en vivo. Báilalo. Para qué bailes, para qué goces, dejándonos al Perú, desde el Perú y para toda América, somos la agrupación a Lely, vamos a toda Sudamérica, como dicen. De qué te sirve tu hermosura, de qué te sirve tu alegría, si tu amor no sabe qué, si tu amor no vale nada. De que te sirve tu hermosura, de que te sirve tu elegancia Y tu amor no sabe que, y tu amor no vale nada ¿Ahora qué me vas a decir? Hay veces, la vida es así que la vamos a hacer De que te sirve que estés bien vestido, si no tienes nada bueno por dentro Con tu carita de angelito, eres la una y otra Conmigo te equivocas, porque tu amor no me interesa Con tu carita de angelito, eres la una y otra Conmigo te equivocas, porque tu amor no me interesa Y ahora, es el charanguino Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene ¡Dale! Esa vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita Esa vueltita, vueltita ¡Qué bonita, señores! ¡Tú me dicen! ¡Báilate, guásate, báilate, guásate! De que te sirve tu hermosura, de que te sirve tu elegancia Si tu amor no sabe querer, si tu amor no vale nada De que te sirve tu hermosura, de que te sirve tu elegancia Si tu amor no sabe querer, si tu amor no vale nada De que te sirve tu hermosura, de que te sirve tu elegancia Si tu amor no sabe querer, si tu amor no sabe querer, si tu amor no vale nada De que te sirve tu hermosura, de que te sirve tu elegancia Si tu amor no sabe querer, si tu amor no vale nada ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos我們的 cabello! ¡Lo máximo! Agrupación, alelí Agrupación, alelí Agrupación, alelí ¡Góvene! ¡Vueltecida! 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 ¡Vueltecita! ¡Vueltecida! ¡Qué bonita, solterita, blanca Kelly! ¡Báilate, gózate, báilate, gózate, báilate, gózate! ¡Eh, Lee! ¡Sí! ¡Józate! ¡Lo máximo!